Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Eres tú la única razón de mi adoración Oh Jesús, eres tú la esperanza que hay de tener Oh Jesús, confía en ti, me has ayudado Tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón Con mi canto te alabaré Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca canción Llenará mi corazón Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tu Señor Y por siempre te alabaré Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser Todo mi ser En cualquier necesidad Tú me responderás Tú me responderás Porque me amas Tú me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi corazón Todo mi ser Todo mi ser En cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Damos honor a ti 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 Damos honor a ti